Mi nombre es Susana Elizabeth Sandoval Cortés. Bueno, hace cinco años me diagnosticaron síndrome de Sjögren. O sea, me quedé así, ¿no? Porque realmente no es una enfermedad. Los doctores me dijeron claramente que era un trastorno, que no sabían por qué se daba, ni a quiénes se le daba, ni cómo se curaba. En ese transcurso de tiempos, mi salud se fue deteriorando, más bien mi resequedad, porque esto lo que ataca es la humedad del cuerpo. El primer síntoma que yo no tomé en cuenta fue en una ocasión que estaba haciendo yoga. Me fui de cabeza y tuve un mes vértigo, pero yo no lo tomé en cuenta. Yo dije, pues, alguna infección en el oído y esto y lo otro, pero pues no. Luego de eso, sin más ni más me quedé sin saliva y pues no la volví a obtener. Fue cuando me diagnosticaron que era síndrome de Sjögren, la humedad fue deteriorando, siguieron los ojos. Y al grado de que hace, en mayo del año pasado, tuve una inflamación a nivel de todos los órganos, por resequedad, por deshidratación. Y estuve mucho tiempo mal, como unos tres meses. Estuve a punto de perder no mi vista, sino que mis ojos. Y en una de esas que un doctor me recetó un medicamento que no se encuentra aquí en México, mi hijo pidió ayuda por medio de las redes sociales y Diego me hizo favor y lo contactó. Y fue como yo conocí el chinechicún, al que no pude acudir inmediatamente debido a mi salud, que estaba muy deteriorada. Cuando yo contacté a Diego fue hace un año, en septiembre del año pasado. Y empecé a practicarlo y pues sí, sí me asusté, ¿no? Porque la verdad que esto de repente tiene unas reacciones cuando lo empiezas a practicar que te sacan completamente de onda, dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué esta agresión? No, 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 mejor lo dejo. Y luego dices, no, pues es que hay un cambio. Tiene que haber algo, no sé qué sea, pero hay algo. Y empecé poco a poco a practicarlo. Y me daba cuenta que cada que lo practicaba me sentía mejor. Dejé el medicamento porque los doctores me dijeron que no tenía cura y me ofrecieron unos tratamientos muy agresivos con esteroides y cosas que a la larga me iban a perjudicar más que ayudarme, ¿no? Y me cambié por medicina alternativa, que fue la apocultura, que fue la homeopatía y el chinechicún. Entonces yo me daba cuenta que yo tomaba medicamentos ligeros y me ponían las agujas, me activaban el chi, pero lo que más me activaba el chi era el chinechicún. Y a la larga me he dado cuenta que después de tanto escuchar y estudiar y ver y tratar de detectar qué es lo que está pasando, me he dado cuenta de que esto no es un milagro ni es un... Nada, simple y sencillamente estoy alineando nuevamente mi cuerpo y que esto funciona si le dedicas tiempo. Hay que ser constante con eso. Yo veo muy buenos resultados cuando me aplico. Me aplico mínimo mis dos horas diarias, pero cuando puedo son cuatro horas. Y es cuando realmente yo me siento muy bien. Cuando yo le bajo, me doy cuenta, no que doy pasos para atrás, pero que no me siento tan... tan bien como cuando lo estoy practicando. Cuando lo estoy practicando desaparecen molestias, desaparecen... De hecho, salivo. Salivo que realmente no tengo saliva todavía, pero sí hay humedad en la boca. Los ojos no tienen lágrima, pero pues definitivamente hasta la oculista me dice que no puede ser. Y de hecho, todos los doctores me dicen que no puede ser, que no creen el avance que he tenido. Pero sí es a la constancia de practicar esto, esta ciencia, porque es realmente muy buena. Bueno, de hecho, Diego me vio cuando yo llegué y ya había pasado la crisis, y al grado que yo no podía abrir los ojos, no me podía sostener en pie. O sea, tenía que buscar dónde apoyarme. Prácticamente me dejaba caer porque no tenía fuerzas. Y esto, conforme lo fui practicando, notaba yo cómo me cambiaba. Cómo me cambiaba. De hecho, iba con mi doctora homeópata y en algún momento yo sentí como que ella se sintió, porque yo le dije que me sentía bien gracias al chine chikung, y como que ella, así como que se sintió un poquito. Pero ella me daba tratamientos muy buenos, pero si yo no los combinaba con el chine chikung, no tenía los efectos que tenía como, cuando lo hacía con ella no tenía grandes efectos, como cuando lo combinaba con el chine chikung. Llegó un momento en que hasta dejé los medicamentos, porque el chine chikung me da efectos muy buenos. De hecho, cuando yo practicaba el primer nivel, cuando yo estaba así, me daban ataques de taquicardia. Cosa que al principio me asustó, porque yo fui con el doctor a que me revisara el corazón, porque yo dije, no, segurito ya me está afectando el corazón. Y me dijo, no, su corazón está bien, pero cuando yo extendía los brazos, era una taquicardia que me daba y empezaba a sudar. O sea, cosa que no se puede porque no tengo humedad. Y me brotaba sudor. Sí, antes mis síntomas eran muy notorios y muy visibles para todas las personas. O sea, no solo para mí. Y ahora todo mundo piensa que yo ya estoy al 100% curada, pero yo siento que todavía me falta. Y lo único que para mi consideración debo de seguir haciendo es seguir practicando el chine chikung, porque yo sé que así como llegó, así se va a ir. Formidable, muy satisfactoria, muy visible, muy palpable para mí todos los efectos del chine chikung. Y por la gracia de Dios para mi familia también, porque cuando yo les digo, ¿sabes qué? No me siento bien, me voy a practicar, por favor no molesten. Me dicen, sí, vete, vete, vete. Y todo mundo realmente no me molesta. O sea, se acaban visitas, se acaban de todo. Porque le digo, ¿sabes qué? Este es el momento y voy a encerrarme. Que ya tomé también el método de que me levanto a las 5 y media de la mañana para que no exista ni teléfono, ni familia, ni nada. Y me está dando muy buen resultado. Gracias.